¡Suscríbete al canal! No hay mejor que hacer que meterse con los demás por un hobby estableciendo que su personalidad es la estándar y catalogando de patraña todo lo que salga de ella. Lo que siempre digo es, la cosa mejora. Por duro que sea, sigue empujando que la cosa mejora. El Pokémon que más me gusta en este respecto es Selectivire. Para los que no conozcan la historia, básicamente en la primera gen se introdujeron a Electabuzz y a Magmar como powerhouses de tipo eléctrico y fuego respectivamente. Y siendo la segunda generación la clave de las pre-evoluciones, aparecieron Nellekid y Magby. Ambas líneas comparten una pequeña primera etapa adorable y buenos stats cuando evolucionan, pero mientras Magmar tiene un diseño interesante y un orden mitológico genial, que ya hemos discutido en otro vídeo en este mismo canal, Electabuzz tiene un diseño mucho más estúpido, simplista y carente de sentido. Esto siempre me ha parecido una buena analogía de lo que fue mi adolescencia. Yo tenía potencial, pero carecía de la popularidad, reconocimiento o cualquier otro tipo de ventaja que poseían los guays de la clase por los problemas propios que puedes esperarte que acarrea la adolescencia que a mí personalmente no me trataron demasiado bien. La cosa es que creces y, por el contrario, ellos ya no le dedican tanto tiempo a su estado físico una vez comienzan a trabajar. Su trabajo desgasta más que el tuyo porque no han querido estudiar nada a partir de los 16 años y eso se denota en su aspecto físico, su estado de ánimo y su orgullo. ¿No es una preciosa analogía? De jóvenes todos somos monísimos, crecen algunos en un modelo triunfito ideal y otros en el nerd estereotípico y podemos llegar a ver cómo se cambian las tornas. El diseño simplista del Electabuzz cambia a uno más proporcionado y simétrico, aparece pelaje más evidente, mejor diseño de las manchas del mismo y traits propias de un tipo que le sientan muy bien al acabado final. Por el contrario, la venerable criatura mitológica evoluciona en un yo más gordo, más feo, pierde las llamas que son sustituidas por una especie de boa digna del travesti más obvio, pierde el pico y con él su conexión con la criatura mitológica que lo hacía destacable y coge un color en las piernas en plan alemán en el litoral mediterráneo en temporada alta que es una puta delicia. Creo que no tengo otra mejor razón para ponerlo tan alto en la lista, más allá de que cada vez que pego un puñetazo eléctrico con Electivire, siendo un calorcito interno que me dice, la cosa mejora. Podéis fanbollear con Charizard todo lo que queráis. Mi gen fue la primera y era un jodido inútil. Tenía alas pero no podías utilizar un puto movimiento volador y aprendía lanzallamas a nivel 46. Al nivel 46, llamarada más te vale que lo compres también porque no lo va a aprender de forma natural. Era tan triste estar a nivel 40 y solo tener ascuas como movimiento tipo. Con Venusur tenías Omnífero, Drenadoras, Megagotar, Rayo Solar... El juego ponía delante tuya todas las máquinas técnicas que necesitabas y recuerdo que era una bestia intirable y con Blastoise era algo más. Era maravilloso, podías aprender terremoto, excavar, movimiento sísmico, rayo hielo, ventisca, surf, cabezazo, hidrobomba, mordisco... Podías tener cuatro tipos en un solo Pokémon y reventarte a buena parte de la liga únicamente con él. Era una puta pasada. Sin duda mi favorito en cuanto a versatilidad de la primera generación era Blastoise seguido por Venusur por estrategia o lo que yo en ese momento podía considerar estrategia. Charizard era una lagartija con alas que solo me trajo arrepentimiento hasta el punto de volver a empezar la puta partida por perderlo de vista de una jodida vez. Todos aquellos que amaron a este bicho de pequeños bien por vosotros. Espero que disfrutaseis de su potencia base 40 durante los 46 primeros putos niveles. Pero dejad de defender lo indefendible. No vuela hasta amarillo. No vale para una puta mierda los dos primeros gimnasios hasta Pokémon Verde Orja y Rojo Fuego. Y para cuando lo necesitas para el cuarto, el juego pone a tu disposición alternativas con el mismo Taipin. O sea que no lo necesitas. No aprende movimientos fuera del tipo normal por sí mismo hasta posteriores generaciones. Y lo escogiste no porque fuese equilibrado o porque fuese el mejor. Lo escogiste porque tiene el superpoder de la popularidad. Porque es un dragón y te pareció guay. Si hoy en día es una puta bestia en combate que es capaz de aprender movimientos de 8 tipos distintos con 3 formas de jugarlo competitivamente y 2 jodidas mega evoluciones. Es porque todos los niños impresionables le dieron amor cuando era la opción menos viable. Pero eso no quita que originalmente fuese la opción menos viable. ¿Estamos bien? Estamos bien. Starter favorito es Feraligard. Porque el primero es Mono, el segundo es Macarra y el tercero da puto miedo. Si queréis saber los starters de cada gen, para los que precisen de dicha información. Blastoise o Venusur, a suerte es en la primera generación porque me gusta más Venusur pero Blastoise es más viable y demás. Feraligard en la segunda, Skeptile en la tercera, Turting hasta que me aparece un Shinx porque joder que putos cardos son los de la cuarta generación. Serperior o Samuroth me gustan ambos en la quinta y diría que Greninja en la sexta pero me temo que no es una opción. ¿Por qué os estaréis preguntando algunos? Bueno. Los legendarios son algo que nos fascina mucho. A mí en particular determinados diseños siempre me arrojan preguntas sobre el universo que habitan estas criaturas. Muchas veces incluso los que no son necesariamente legendarios como los Unowns o Volcarona pero pocas personas tienen un gusto similar al mío en cuanto al legendario se refiere. Para mí la caza del legendario era esa búsqueda de lo desconocido que se veía recompensada con una criatura grácil y maravillosa por un ser de leyenda al uso. Mientras la gente solía escoger a Mewtwo o dos de los principales de Yoto yo siempre me quedé con la pureza de Articuno. El diseño, los movimientos, todo lo que había que pasar hasta poder llegar a capturarlo fue algo que me transmitió mucho respeto que no consiguieron sus contrapartes. Encontrándome uno de ellos de camino a la liga y siendo el otro un diseño que jamás podría funcionar en la vida real. Demasiado cartoon si es que esa afirmación tiene algún sentido. Articuno fue mi favorito hasta la llegada de la segunda generación donde me enamoré del que hasta día de hoy sigue siendo mi legendario predilecto tras seis generaciones. Que no es otro que Suicune. El diseño, la forma, la historia, el carácter errático, las teorías que de nuevo ya se han cubierto en este canal. Esa grácil forma de movimiento en la animación me recordaban algo salido de una película del estudio Ghibli. Me encantó que en los remakes de Oro y Plata decidieran dar algo más de peso a los legendarios Insignia. Pero que guardasen un poquito de amor para Suicune con una breve pero agradecida trama que ayuda a construir su personaje y su figura. Muchas veces viendo escenas como esta me pregunto qué coño estaban pensando al meter diseños como este estableciendo que estos dos estilos tan sumamente diferentes conviven en el mismo mundo. Pero bueno, ellos sabrán. Mi favorito es Suicune pero le sigue Articuno. Me gusta mucho, mucho Articuno. Me gusta tanto Articuno que en la sexta generación me escogí a Chespin para poder tener a Articuno. Pudiendo haber tenido a una rana ninja que tira a Shurikens de agua. Pudiendo tener a eso tuve a este engendro para poder tener a Articuno. Hasta ese punto lo amo. Entei y Raikou también me gustaron pero nunca terminé de encariñarme del todo con el primero y con el segundo me pasa exactamente lo mismo que con Zapdos. No termino de ver ese diseño como algo que sea extrapolable a otros estilos y me echa un poquito para atrás. Pero no negaré que las tres bestias me gustan más tanto en diseño como en conceptos y los comparamos con los tres pájaros. Los diseños de los legendarios solo parecían mejorar y mejorar y con este pensamiento en mente, ¿con qué me irían a sorprender en la tercera generación? Pero a cuatro patas y místico ¿cómo? ¿Como Suicune? Eh, no, no. Es un cubito de hielo pegado a más cubitos de hielo con puntos amarillos a modo de ojos. Y tiene siete. ¡Brillante! ¡Magnífico! ¡Asciendan a ese hombre! El número dos es Lapras. Aquí es donde yo hablaría de su diseño, quizá de sus orígenes míticos, de lo que significa o de lo que representa. De la bestia que es en combate o de la cantidad de movimientos que puede aprender para ser una opción viable con cualquier configuración de tipos. Pero, pero, pero no. El primer Lapras que obtienes llega a tus manos cuando vences a Azul en el edificio de Sylph. Te dan uno a nivel 15 y recuerdo que lo metí en mi grupo ilusionado y me sentí tan tremendamente estafado al ver el nivel que tenía el bicho. Que lo odié desde ese momento en adelante y ni siquiera lo recogí cuando volví a pasar por la misma zona en la edición amarilla. Llega la segunda generación y un joven Lynx que anda sin pisar las grietas de las baldosas del suelo y organiza sus libros por orden alfabético y se pone a jugar a Pokémon Oro y observa esto la primera vez que hace surf. Normalmente en Pokémon se usa un sprite genérico para esas acciones que tienen peso fuera de las batallas. Pero la segunda generación no, un puto Lapras, surfees con lo que surfees. A no ser que vayas con Pikachu por alguna extraña razón del destino. Es como Charizard, tiene el poder de la popularidad. En lo que me enteré de dónde estaba el Lapras en esta edición, capturé uno y lo metí en mi equipo a pesar de tener el culo cubierto con Feraligard. Y comencé a poner a mi inicial siempre el último porque así sabía con toda seguridad que siempre estaba montado en Lapras cada vez que surfeaba. Y el Pokémon que aparecía en pantalla y el Pokémon que estaba usando el movimiento eran los mismos. El amor ya vino después a la fuerza de la costumbre y cuando vi la cantidad de movimientos que podía aprender este bicho que era una bestia en combate. Es un motivo estúpido para que un bicho ficticio se quede con la plata de tu top 3. Pero supongo que si hay gente que busca alternativamente que le susurren al oído o le rasguen papeles de hojas aquí en YouTube, en esta misma plataforma, yo puedo buscar confort en observar cosas ordenadas y perfectas sin ser un bicho raro, ¿no? ¿No? Ah, y en la sexta te dejan montarlo si lo tienes en el equipo. Uy, supongo. La gente suele tener como su favorito a su primer inicial. Tienen mucho sentido, supongo. Es el primero que recibes, el primero que eliges y con el que más tiempo pasas. El cariño tiene que estar ahí. Es una lástima que en mi generación la vacua y obvia elección de Charizard sea la que le viene a la mente a muchos de mis jugadores coetáneos, pero sobre gustos no hay nada escrito. Yo siempre he encontrado tremendamente estúpido el darle el número uno a un starter, porque son los picks menos personales del juego. Los tiene todo el mundo y por ello a mis ojos pierden bastante de su valor. Así que no. Como todos ellos, mi Pokémon favorito viene de la primera generación que jugué y, como ellos, supuso un antes y un después en mi equipo. Pero no era un starter que tenía todo el mundo, era un Pokémon por el que había luchado. Este no es otro que Dragonite. Dejad que os cuente la historia. En el mundo Pokémon hay una categoría de los llamados pseudo-legendarios. Son Pokémon cuyas stats suman 600 y tienen una librería de movimientos amplísima. Estos dos factores juntos los hacen mucho más potentes y viables que Pokémon normales, pero a cambio son más difíciles de entrenar y tardan bastante más en alcanzar su etapa final. Al igual que los Pokémon Insectos suelen alcanzar su Zenith con apenas un par de niveles y suelen ser utilizados como mecánica de juego para enseñar a los nuevos jugadores la mecánica de la evolución, todos los demás suelen alcanzar dicha madurez entre un nivel 20 y 36. Los pseudo-legendarios, en cambio, rondan entre el nivel 45 y el 64. Son Pokémon que alcanzan su madurez siempre o durante el clímax de la historia o durante la pospartida. Y sin duda son los que más tarde evolucionan de los 750 que hay actualmente. Son más poderosos que los demás, pero requieren más dedicación. Hasta ahí todo bien. La cuestión es, ¿por qué Dragonite no es el más equilibrado del grupo? No posee mega evolución como la que han conseguido ya 4 de los 7 de esta categoría. Y el diseño, obviamente, no es el mejor comparado con Tyranidar, Metagross o Garchomp. Está junto con Gudra y Salamans, con un diseño más redondeado, amigable, impráctico y simplista. Es el término medio entre el aspecto bobalicón y regordete de uno, al que le cae mierda de los brazos por alguna razón, y la simpleza absurda, irreal, impráctica y sobria del otro, que es como super aerodinámico porque tiene dos tablas en forma de alas en la espalda. Yo, al igual que muchos otros, no considero ni su aspecto final un buen diseño ni un digno sucesor de su línea evolutiva, pero para mí tiene un significado mucho más grande. En un tiempo mucho más simple, con solo 150 Pokémon y un rumoreado 151, Dragonite ocupaba los últimos puestos de la Pokédex en lo que a salvajes se refería. Era extremadamente raro y era un pick que estaba reservado a la élite, el último tipo de tipo dragón, con una raza superior que no solo era resistente a los mejores ataques de los starters que nos habían acompañado todo el viaje y que quizás por ello les teníamos en más alta estima, también era capaz de aprender dichos movimientos por sí mismo. Pero yo no sabía nada de eso, antes de conocer el nombre y el aspecto de todos los Pokémon en la primera generación, en un mundo que solo los que experimentamos conocemos, en el que cuando abrías un sobre de cromos o encendías la televisión para ver la serie que iba a aparecer un nuevo Pokémon que no habías visto jamás, los juegos eran un viaje a lo desconocido entre el regocijo del descubrimiento y la emoción del reconocimiento de lo que habías experimentado en otros medios. En este punto, un joven yo que acaba de caer en un principio de ludopatía extremo, cambia los puntos que ha conseguido por un Pokémon del que jamás ha oído hablar, un tal Dratini, pero que mete en su equipo debido a que es muy mono el jodío y que tiene un tipo muy exótico que no ha visto antes, el tipo dragón. Tras todo un viaje, con sus más y sus menos, llega un momento en el que ve en lo que este ser puede llegar a convertirse, y durante el postgame entrena y entrena hasta que llega ese momento tan deseado. Es a partir de este momento cuando experimento por primera vez en mi vida el sentimiento favorito dentro de mi tipo de videojuego favorito, que es llegar hasta ese punto en una historia de un JRPG en el que después de un número de horas, la estrategia y el grindeo necesarios para llegar hasta el final, te haces con una configuración con la que sabes que da igual lo que se te ponga por delante, que vas a aplastarlo con lo que sea. Ese punto en el que todo parece que ha merecido la pena, y lo ha hecho porque tú te lo has ganado. Hay gente que siente esto con su starter o con un legendario de turno, pero para mí esa experiencia no vale absolutamente nada. El starter no tiene los medios o el typing adecuado para convertirse en esa bestia demoledora que es un pseudo legendario, y cuando lo tiene es porque ya está a otra escala de nivel, no porque se lo haya ganado o porque lo tenga intrínseco genéticamente. Y sí, Mewtwo es exactamente lo mismo. Es un efecto completamente vacío, cualquiera puede llegar al final de la aventura, lanzar una Master Ball, y conseguir reventar a todos en su camino de la misma forma que cualquiera puede soltarle los cuartos a Jojimbo y derrotar a uno tras otro a todos los eones oscuros. O spamear The End en el Final Fantasy VIII, pero qué gracia tiene eso. No es tu estrategia, no eres tú siendo más inteligente que los obstáculos que te pone el juego. Es un recurso que explotas, un atajo para llegar a una pantalla final sin la que pasar por la experiencia necesaria. Sea un movimiento KO en un Final Fantasy automático que te ahorra o te priva, según como lo quieras mirar, de la emoción de una intensa batalla de 20 minutos para la que necesitas un grupo fuerte, equilibrado y una estrategia definida que debes pulir, o una bestia OP con un especial con la que nadie puede rivalizar que consigues de forma automática. Para mí Dragonite fue mi primer arma artema, fue mi primer ánima. Es ese recurso que aplasta a todo lo que se te pone por delante, pero que solo consigues tras mucho tiempo, dedicación y horas de juego. No recuerdo un momento más gratificante en mi infancia videojueabilística que reventar a los dos Dragonite tramposos de Lance con el mío, o suipear el equipo entero de Blue con el mío. Volvería a sentir el poseer un arma potente y oculta con muchísima mayor intensidad en mi adolescencia, pero Dragonite para mí siempre tendrá ese rinconcito en mi corazón por ser la primera vez que consigo eso por mí mismo en un JRPG. Y por ello, a pesar de todos sus problemas, no puede quedarse con nada menos que el primer puesto de la lista. Eso ha sido todo por este top. Agradezco la paciencia a los suscriptores clásicos que llevan mucho tiempo esperando este vídeo, y recuerdo a los nuevos que tengo bastante más contenido de Pokémon en este canal, siendo mis dos vídeos favoritos al respecto los que tienes en pantalla. Por si acaso todavía no te has cansado de escuchar mi voz. Nada más, como siempre, invitaos a poner vuestro propio top en los comentarios y sentíos con total libertad para contarme vuestras experiencias o el porqué de los primeros picks. Os ha hablado LinkReviewer, y si lo deseas, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!